¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien, como siempre ya saben. Pues me dijeron que probara a Allen el Inmortal, pero a mí se me ocurrió que pues seguramente no jale mucho porque pues ya está viejito, ¿no? Está viejito el señor. Entonces se me ocurrió probar cuál es el Allen más fuerte. Entonces acá tengo especial de Allen Jr., abajo tengo a Allen el Inmortal que debería quitarlo, pero bueno. Allen O'Neill, el original, Allen Mecha, Allen Jr. y Allen O'Neill Ira. Vamos a probar cuál es el más perrón, ¿saben? O sea, se me ocurrió literalmente ahorita. Vamos a ver quién rifa más. Vamos a checar. Los vecinos andan como que en plan gritones, así que si de repente escuchan algún grito, son los vecinos. Arre que de repente escriten el grito del José. José, échate un grito. Un día, güey, cuando haga directos así y tenga alarmas de donaciones y ese estilo, definitivamente uno va a hacer el échate un grito, José, y que le haga ahhh. Ok, ahí viene el S Jr., creo que es. No sé, especial del Jr. Y este está muy perrón, güey, ven su troca. Órale, cabrón. Este ve muy cool, güey. Me hubiera gustado jugar el juego cuando este vato salió. La verdad, se ve muy fachero. ¡Ay, estunea! Se ve muy fachero. Y este, el de la troca, también creo que hace algo, güey. Creo que... ¿Por qué puse un tanque? Si era un uno contra uno, ¿por qué puse un tanque? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hice? Igual me encanta, pero... Güey, puse un tanque. A ver, déjenlo probarmos de nuevo sin el tanque. Pausate. Ok, este... Ya, ya, ahora sí. Ahora sí, sin el marcianito cumbiero en medio, güey. A ver, ¿quién rifa más? Literal, ese Allen Jr. como que nomás está gritando, güey. O sea, como que tira su pistola y se pone a gritar. No sé por qué. No sé qué clase de ataque se hace, bueno. Como que modo gritador. Está bien, güey, está bien, está bien. Tú gritas si quieres en lo que te acomodan siete balazos en la nuca. Ok, ahí sí ganaba este, ¿eh? Primer eliminado se nos va el de la camisita verde. Ok, entonces, ¿quién sigue? A ver, tú, a tu casa, perro. Quitate. Estamos con el O'Neill este, entonces seguiría el original. Uf. Exceso de facha. Original facha. No, pero no le puse el... Ahorita vengo. No le había quitado el dedito para que no saliera. Pero ya se lo quité. Entonces, vamos a ver cuál de estos dos O'Neills gana. Yo le sigo yendo hasta el de la troca, ¿eh? Le sigo yendo al de la troca, güey. El de la troca se me hace god. Y el O'Neill original, pues, va a ser el más viejo de todos, entonces... Yo creo que lo van a mandar a dormir. Ok, ahí va. Y ahí va O'Neill troca. De hecho, si no estoy mal, el O'Neill troca tiene dos fases. El O'Neill troca tenía dos fases, pero no estoy seguro y no puedo asegurar nada porque no sé. Ok, ahí ya lo empujó. Yo creo que se lo va a fundar medio fácil, ¿eh? Ahí está la segunda fase, ok. Ah, ya tiraron otro. Ok, ese O'Neill se recarga más rápido. Ahí está su ventaja. Ok, tiene tres fases. Se ve facherísimo este pana, ¿eh? El O'Neill inmortal se ve facherísimo. Pero se tarda en recargar muchísimo. Ya se lo fundaron. Ok, es difícil saber quién ganó esto, ¿saben? Porque literal el... El O'Neill normal se ocuparon tres. Pero pues es que es el tiempo de recarga, ¿sabes? Literal, si es el tiempo de recarga, pues... Pues cuenta como la unidad, ¿sabes? O sea, si tú... Vamos a dejar que gane el que fune la base del otro, ¿sale? Bueno... Y es que quiero hacer trampa, güey. Porque me gusta más el O'Neill troca. Y seamos honestos. En un uno contra uno gana el O'Neill troca. O sea, si quieres verlo porque también pongamos en la mesa cuántos se tardan en recargarse, pues ganaría el O'Neill normal, ¿no? Porque salieron tantos que se pudieron funar a este. Pero este... El O'Neill troca gana uno contra uno. Así que... Hagamos como que ganó el O'Neill inmortal. Es que me gusta más, güey. Se ve más facha, sí. Así que voy a acomodar las reglas para que gane. A ver, ahora... El O'Neill este, ¿cómo se llama? Allen Jr. Allen Jr., ok. Ok, es que estos son Allens, no O'Neills. Ok, Allen Jr. Ah, se me olvidó quitarle el dedito. Ok, vamos a hacerlo como que es un uno contra uno, ¿saben? Porque en uno contra uno, obvio, sí ganaba el O'Neill mamadísimo. O no ganaba, güey, ya ni me acuerdo. A ver, porque según yo, este... Se funaron primero a un Allen de los normales, ¿no? Y después ya llegaron otros y se funaron al Allen mamadísimo. Bueno, ahorita si vuelvo a perder, ya vuelvo a poner el Allen normal como si hubiera ganado. Bueno, hagamos de cuenta que estamos buscando el más fuerte uno contra uno, ¿verdad? Para que no esté haciendo trampa y me sienta mal por estar haciendo trampa. El más fuerte, uno versus uno. Gana este O'Neill Troca. A ver, ahí va. Y es que se ve facherísimo, güey. A ver, si tenía de perderlas, las gana por fachero. Las gana por ser fachero. Come on, boy. A navajazos, dice. A machetazos, como en mi barrio. Si no te puedo ganar, te daré machetazos, ¿ok? Ese estuvo fácil. Cerrar el juego, sale. No rifas, hermano, no rifas. A ver quién sigue. A ver quién sigue. Uy, me gusta más el robótico. Voy a poner primero este. Sí, es que me gusta más el robótico, güey. Se ve más fachero. La verdad. O'Neill Troca. Eres muy fachero. Pero creo que no sirve. Pero eres muy fachan. Oye, ya puedes salir, por favor, tú. Pon ahí el rojo. ¿Por qué el rojo, güey? ¿Está enojado? ¿Está enojado el vato? ¿Por qué está enojado, güey? ¿Qué le pasó? Ay, pensé que ya había salido. Me espanto. No sale, güey. No sale. Ahí viene la plantilla. Ah, ok, va. Mira, mira cómo corre. Las patillas, güey. Re turbio. Veo, bien enojado el vato. Re cabreado, pana. Órale. En lo que se ríe, siete balazos en la nuca. No. Ok, los dos se pusieron rojos. Esta es una batalla para ver quién es más rojo. Ojo, top diez batallas anime. Top diez batallas anime. O'Neil contra O'Neil. Y que no venga otro, por favor. No, es que esto es una batalla uno contra uno, hermano. Ok. Como se recargan más o menos igual de rápido. Va a ganar el que le fue en la base al otro. ¿Sale? Porque vean, ya hay dos. Ok, básicamente, prácticamente lo ganó el ira. ¿Saben? Sí, porque vean, todavía no cae. Todavía no ha esponado. Y este ya le está pegando bastante al primero. Entonces, sí. Lo ganó el ira. A su casa. ¿Sale? El ira. Ok. Está bien. Entonces, para... Para no quedar mal. Vamos a hacer un... Allen ira contra el Allen normal. Si gana el Allen ira es el más potente. Si gana el Allen normal es que el Allen normal le ganaba también al otro. Y a este. Entonces, de aquí sale el más fuerte, pues. De aquí sale el más fuerte. Creo. Bueno, puede. Es que mi prueba estuvo medio rara, pero... En mi mente lo que digo tiene sentido, ¿ok? De aquí sale. Si gana el rojito, confirmamos que es el más perrón. Si gana este... Este vato, confirmamos que este es más perrón. Pero los voy a tirar, güey. A ver quién fue una a la base del otro primero. Así, así, así. Esto se decide por quién le fue una a la base al otro. Ok. Ya salió por fin, güey. Siete años. Te estabas peinando, ¿qué, hermano? Como tienes mucho pelo. Re enojado el Orlando. Ok. Esto se va a decidir por quién le fue una a la base al otro. O sea que voy a poder tirar los O'Nails que quiera. Los Allen, digo. Porque este se recarga más rápido, ¿eh? Este claramente se recarga más rápido. Pero se ha espunado más rápido. No, sí. El rojo es el mejor, ¿eh? El rojo es 100% el mejor. Pues bueno. Hoy ha ganado. El Allen irá. ¿Qué otras unidades tienen muchas versiones, güey? Para probar. Ah, hay otra versión del Allen. Esperen. Básicamente el Rey Júpiter perfeccionado es un Allen, ¿no? O sea. En un robot. Ok, ya sé que no cuenta. Ya sé que no cuenta. Pero me interesa. Me interesa ver esto. Así que no se enojen. Hagamos de cuenta como si contara. Vale 1200. Es una bestialidad. Pobrecito el Allen ira a la que se va a llevar ahorita. Pero vamos a ver qué tan potente está el Allen ira contra el Júpiter perfeccionado. Que sería como su máxima versión, yo creo, ¿no? Creo. Tal vez haya por ahí algún otro Allen y no sé. Ah, le cayó en el hocico. No sabía que este podía llegar en el hocico directamente. Lo pisó bien pisado. A ver, esperemos a que se ponga en el medio. Así como lo pisó, me dejaron de pisado la otra vez los subs en el directo. Chale. Corre, Allen. Corre, perro. Sigue tus sueños. Ahora sí. Ahí te va el Júpiter. Pum. Ok, no se quería dormir todavía. Oye, patadita. Patadita. Golpecito. Patadita. 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 Trancaso. Pum. Patadita. Ok. ¿Por qué el Allen rojo está metiéndole navajazos a un robot? Creo que eso no tiene mucha lógica. O sea, si están viendo que de repente le meten un navajazo, ¿no? O sea, ahí le meten navajazos. Oye, ¿por qué? Ojo que ya hay dos Kaman Boys. Kaman Boy. Ah, pero el de atrás también se come el ataque especial, ¿eh? O sea que... Ojito. Ojo a la Lenira. Ojo a la Lenira. No será muy potente. Ah, ya hay dos de estos también, ¿no? Hermano, está esponadísimo. Ok, creo que no debe haber estiado el segundo, ¿eh? Ya fue un exceso. Los Kaman Boy. Come on Boy. Pum. A dormir uno. Ok. No voy a tirar más Júpiter perfeccionados, ¿saben? Ya... A ver qué tal les va contra los Júpiter, contra los Sira estos. Ok, lo mandan a dormir. Creo que mete más daño cuando está cargando al robotsote, ¿eh? Ah, es que no es solo un No Nail, digo un Allen. También hay una Ribbon Morden, vean. Ahí veo el Morden, güey, en la cabecita del Júpiter. No lo había visto. Excesivas cantidades de facha. Pum, ataque doble. Pum, rayito láser. Oye, ese rayito láser mete como un millón, ¿no? Pum, 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 pum. Tranquiza loca. Ok, pero el Allenira está bastante fuerte, ¿eh? A pesar de lo que diga el barrio, está potente. Les dio bastantilla pelea. Ok, vamos a llegar hasta aquí, güey. Ya, ya, ya. Ya fue mucho, ya fue mucho. Bueno, nada, vamos a ver en qué acaba esto. Pum, a dormir. No, el último ya va a ser refunado. Vámonos ya. Gana el Allenira porque, pues, el Júpiter es ya también con un Morden y bla, bla, bla. Entonces, el Allen más fuerte lo gana el rojito este enojado, güey. Que no sé por qué se ha enojado. Pero bueno, cada quien. Ustedes no se enojen, bandas. Sean felices. Ahí nos vemos, güey. Bueno, vamos a esperar que le funa la base, ¿no? Ojo que se fundó a un Júpiter perfecto. Bueno, no, esto se va a alargar. Vámonos ya. Ahí nos vemos, güey.